¡Buenos días a todo el mundo! ¡Hola, Ati! Aquí estamos de nuevo en Trabajando para Ati con la inestimable Laurel ¡Holi! Yo soy el Fangordoño del canal y bueno, vamos a... he pasado por aquí, he visto que había una nueva misión de Ati y las misiones de Ati hay que hacerlas porque es un señor que nos cae muy bien y para nada nos está controlando la mente Y aparte, tenemos a nuestro hermano que hemos recuperado después de 17 años que nos ha dicho, es súper importante que descubras la verdad y despiertes porque estás como el rebaño, engañada Y entonces, naturalmente, no lo hemos hecho ni puto caso, vamos a limpiar lo que Ati nos ha dicho que limpiamos y luego nos vamos a buscar cualquier otra puta movida que no sea lo que nos ha pedido nuestro hermano, porque honestamente ha tenido una infancia dura, pero no tenemos tiempo para sus mierdas Vale. Tengo entendido que sos muy de hermanos, ¿no? Que si te piden algo, haces lo contrario Sí, también, dale ¡Qué desastre! ¡Quita el moho! ¡Hostia! Déjalo como los chorros de lore, me ha jugado mi reputación y mi honor ¡Tarcalaaaa! ¿Eradica el modo? Me suena la médica Ah, ¿y qué médica? Vale. Comentar que mientras venía para aquí aquí me apareció un señor con nombre que yo asumí que era un señor con nombre de los que me aparecían aleatoriamente Es normal, hay muchos señores que tienen nombre Sí. Y resultó que era uno de los amigos desaparecidos de Aris Este no es el mismo que quiero Creo que no aparece Este, viejos amigos Que se llamaba Cho Y bueno Lo maté Y Turritas dijo Uy, creo que este es uno de los amigos de Aris Intentaré encontrar al resto Pues eso, que Elf está resolviendo quest cuando vosotros no miráis Porque bueno Después de eso dije Mira, voy a dejar de moverme Porque cualquier cosa que haga puede activar una quest Anda, ponte a trackear la del ala médica Cierto, es que la he tracado y yo la me robaba Que por cierto, el ala médica está en el sector de contención que encontramos una gente con moho y dijimos, esta gente que pinta aquí Y era porque le habían hecho la autopsia a un pobre desgraciado que venía del moho Sí Ah, ¿contención me la hemos dicho? Sí Igual un poco antes Alamérica Logística, si es lo más cercano Hostia, pues sí, vale No, lo más La entrada al panóptico está más lejos, ¿no? Creo que no Creo que la entrada al panóptico es un pasillo y ya básicamente el alamérica Bueno Y tenemos una puerta de nivel 6 Porque ahora tenemos nivel 6 porque hasta nuestro hermano tenía más nivel de acceso que nosotros Que somos la directora Que nos la dio con su mente o algo Sí, bueno Por cierto, ¿tú te has dado cuenta de que nuestro hermano Lleva toda su santa vida entera Encerrado entre cuatro paredes de cristal Mientras todo lo que es el board Bueno, el board y el albiburó Y todo el mundo que trabajaba el bureau Le miraba hasta cagar Y tal como se escapa de esa jaula de cristal terrible Acto seguido le meten en una jaula de cristal terrible Es como en plan de Pero no le podéis dar Aunque sea Aunque sea una habitación con puerta No os pido más Que es que con razón está el chiquillo tronado Ahora verás que gracia cuando Dylan quiere ir al water Porque en esa estúpida trampa de cristal en donde le han metido no hay ni un water Si llegamos y volvemos a hablar con él Y hay un zurullo en el suelo Pues va a ser normal El cadáver que había aquí se ha levantado y convertido en gis Y creía que se estaba levantando de verdad Y me he cagado porque eso era nuevo Aquí llegamos a estar Hay una impresora rota Así que sí La puerta Ah ¿No era esta la que recordabas? No Recordaba otra Esto empieza a aparecer Bueno estamos en seguridad Sector de contención Pero se supone que esto es el alamédica Estamos todavía en seguridad Bueno no Creo que el alamédica es justo lo que va por encima de la línea Igual el alamédica es donde traían a la gente que estaba un poquito para allá Y la metían un poco encerrada Mientras Mira la lectura No Ah Mark Gibson, hombre 28 años Ha vuelto del plano astral hace aproximadamente 13 minutos Viaje número 21 El paciente está sufriendo un dolor tipo migraña Uy son muy jodidos Presión intensa ocular y ceguera parcial No recuerda haber estado en el plano astral Y parece gravemente desorientado El examen preliminar indicó que no hay causa inmediata Así que enviaremos al paciente a rayos X y... ¿Qué coño es eso? Dios, ha salido de dentro Código negro, llamada Marshall Eso me parecía moho Eso parecía alien Pero los del moho tienen la cabeza que parece que les ha explotado desde dentro Es verdad Y te escupen cosas También te digo, me gusta mucho Es la veintiuneava vez que mandamos a este señor al plano astral Que es un lugar ultraturbio No sabemos que le puede haber provocado esta migraña Hombre, el plan astral no será Ya le hemos mandado 21 veces y nunca le ha hecho Pues el plan astral no puede ser Esta empresa es distinta Ah, por cierto, Tomasín, que te follen No puedes coger más mods Ah, sí, sí, sí ¿Aceleración de dominio? Es que los veo vaciando Creo que es el color del nivel Oye, deberían dejarte ponerte más modificadores personales Todos son súper interesantes Sí, en el dominio de la pelota Pero, ¿qué decías? Igual, o sea, ya había salido un mod Ya ha salido aquí, si no me fijas No sé, habrá salido ¿Pero es la primera amarilla que encontró? No, no creo Vamos, a mí no me ha extrañado el patrón de color Mira hacia el techo Es ahora nuestro deber mirar hacia el techo en todas partes Porque podemos volar Ah, es verdad Estoy en seguridad, todavía no he encontrado ningún sitio donde... Bueno, igual esto es seguridad de la América No, es seguridad del panóptico, de hecho ¿Dónde está la seguridad de las cámaras? Buena pregunta, pues te llevan buscando... Parece que era solo por el audio Y las dos impresoras ¿De una se ve? No, no, la otra también se veía No era un secreto Aquí estamos Con el radical mod Aquí también hay mod Turrita estilo... Bueno Hacer limpieza Dijo mientras preparaba su arma Mira Turrita es porque eres un encanto Pero observadora, observadora Lo que se dice observadora Es la música de Ati Ahí está Cada vez que entramos en un área de misión de Ati Suena su música Y está el carrito Aquí Aquí Carrito ¿Estaba en la última del healing? No ¿Y iluminado así? Seguro que tampoco Porque brilla como una luminaria Hay una concentración de gis por ahí Concentración de gis quiere decir que hay un healer Eso es una barrera Sí, sí Lo que me refiero es que aquí hemos venido a matar Mo Y esto es gis Sí Vale No sé qué está pasando Tú mata Ya no se ha enterado Ah, se borra ¿Dónde estás? Ahí ¡Eh! Vamos ya ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué nacido! Tengo dudas Pero voy a decir que ha sido un explosivo Ah, no puedo decir Tenemos que avisar cuando haya luces de estas tubias Porque las concentraciones de gis Tienen que ser un peligro para los epilépticos ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Eso es ventilación Pero ya, ya, ya Eso es algo Esto es nuevo ¿Una mano? Es una mano ¿Qué? Coño Es un objeto Un objeto de poder ¿Estamos buscando una mano? No lo sé No lo sé ¿Qué han comido? ¿Qué era? ¿Qué se ha ido? Una mano Fuck Desaparecen Igual que el amigo No sale Pues eh Pues eh Vamos a decir Dispárale eso Eso creo que son las Ya lo he roto un par de veces Creo que son las cámaras Digo, ya lo he roto un par de veces Ah ¿Qué estábamos haciendo? Esto Erradica Está flotando Sigue habiendo brillo rojo ¿Por qué ha sido habiendo brillo rojo? No lo sé Oye, estamos muy confundidos Veníamos aquí a acabar con el moho Y en su lugar Pues están pasando un montón de movidas Que no son el moho Creo que hay otra Ah Si hacéis el favor De explicar ordenadamente Qué es lo que está sucediendo Pues nos hacéis un favor Oye Oye, ¿qué? Ah Acabo de entender Porque siempre No Me cambia el modo de arma Y es una Pero yo no tenía La La escopeta ¿Por qué ahora tengo la pistola? Porque le doy a De cambiar pensando No, que es el de Red Car Oye, ¿no para de crecer? ¿O qué coño pasa? No, parece que no Y luego No tengo muy claro por qué Pues habrá que buscar La causa, motivo O lo que sea O sea, estos son núcleos Núcleos de gis Que, ¿sabes? ¿Sabes las misiones esas Que salen aleatoriamente? De ve a este sitio Y acaba con los nudos de gis Ah Hostia Puta, ¿qué es eso? Pues, eh No lo sé Igual que los tengo que cargar todos Pero es la puerta de De O sea El gis está enfadado Y no te deja salir Vale, o sea Es la puerta que grita ¿Estás al mismo tiempo? ¿Estás al mismo tiempo? Ah No, no me acordaba Que la pared gritaba Cuando te acercabas Nosotros lo que veníamos Era limpiar moho Y nos han pasado Un montón de cosas Si creíamos que esto Nos mataba Resulta que no Menos mal que el buró No está funcionando En toda su capacidad burocrática Pues si no tendríamos Que rellenar como seis informes De lo que ha pasado aquí Y no hay nadie del moho Oye, que veníamos a por gente Pero no se ha rellencado moho Lo pone Igual le hemos dado una patada A una espora Cuando nadie miraba Y ahora hemos salido De la América Ahora estamos en seguridad Y ya no canta A ver Igual es que nos han solapado Dos misiones Igual es que no son Enemigos del moho Lo que tenemos que Hum Hombre, sea lo que sea Hasta aquí ya no puedo Ajá Ah, pues no era una impresora No, pero es ¿Cómo no abrimos esta? Toma, sí Pensabas que sí Pero ahora que no Eh Tendríamos que igualmente Poder Claro, ¿qué es eso? Eso es lo que hay que erradicar Es una especie de bolsa De basura verde Vale Supongo que hemos roto algunas De pura casualidad Por aquí Pues supongo que sí A ver Bolsas de basura verde Poneos ordenadamente ¿Puedes algo? Eh, no No, pero en las duchas Podemos ir mirando Con cuidado Ahí, por ejemplo No habrá alguna En los techos Recuerda mirar los techos Que ahora tenemos El poder de la verticalidad Y ahí dentro de la sala esa Bueno, claro Esa sala tienes que entrar Por otro lado Pero De hecho Es un poco ¿No estaba el objeto De poder dentro De uno de estos nodos Colgando el techo? O sea Claro Eso no es uno de los nodos Del mundo Vale Es que Es muy raro Tranquilidad En el frente Que no hay Aquí hay miedos Esta sala No hay moho Tiene bastante coña Porque está la pared Cubierta como con Seis capas de moho Sí Y Vamos a disparar A tres bolitas De esa capa de moho Y dar el día por bueno ¿Cómo vamos a hacer? Supongo Esta misión es súper rara Y ahí No No Está encendida Una sí Una no Una sí No Curioso Por esa Mira ahí arriba Ah cabrito Joder Bueno pues Destacan bastante Sí O sea ¿Cómo podría ser Que no nos escuchamos Viendo? Yo miraría Ah mira ahí está Y eso Los techos Ay qué cabritos Ay queda otra Sí También los atinos pone Másica buena Sí 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 Ah Eso lo ralentizará Tres puntos de habilidad Hay que ser cabrón O sea Es de ser mala persona Pero bueno Ya está limpia de moho El alamérica Puedes girarte Para mostrar el alamérica De toda la olimpia de moho Que está Ha dicho que lo ralentizará No limpísima Limpísima Perfecta Divina el alamérica Hasta luego Un placer Bueno Donde No Ay señorito Es que encima Son los que vienen En plan partijar O sea Estos Estos Es que Conviértete en un gis explosivo Y no vuelvas a estar solo En tu vida Es terrible He cumplido una misión Del board Había una Sí A eso volvía Si no me habría No vas a poder entrar ¿Por qué no? Oh Ah que has visto el suelo Yes Bueno Pues esto nos lleva A lo otro Que queríamos hacer En este capítulo Que es Hacerlo del moho O al menos Intentarlo de una puñetera vez El puñetera vez Iría menos bien En el hacerlo Pero a ver si Eso Nos ayuda a entrar En esta sala Ahora que lo veo Es gigantesco Sí Estaba pensando Es ¿Dónde está? Es demasiado grande Me costaba verlo De lo grande que era No quiero decir Que verdad Siempre ha sido así Sí Creo que sí Si no Pues oye Pues mira Enhorabuena Por el ascenso No Más vida Mucha más vida He visto O sea He visto Buscando El nombre De uno de los primigenios Estos que nos hemos moñado De la cara He visto Un gameplay De una persona Contra ese primigenio Y tenía una barra de vida Que sin ofender Era como seis veces la tuya O sea Haz el favor Eficacia de esquiva Vale Que nos ponemos Bueno Contención Soldados del Gis En contención Todavía tenemos que matar Un montón de gente Lo cual Un montón de gente Un montón de gente Hostia Señora del Mo Ponga Un punto de control Acerca Desde el de investigación Te tirabas por la barranca Para abajo Llegabas súper rápido Ya Desde investigación central Sí Acepta cualquiera De las contramedidas Del consejo En puntos de control Y complétala Para recibir una recompensa Concretamente El consejo Te hará Pat pat En la cabecita Difícil No tiene manos Me va a hacer Me va a hacer Chac chac Con la pirámide Con la punta De la pirámide Ahí Es posible Es posible Luego te explicará Que está muy orgulloso Y al mismo tiempo Se niega a reconocer Ningún tipo de mérito Y se irá Estamos orgullosos Satisfechos De tu trabajo Indiferentes Orgullosos Satisfechos Indiferentes De tu trabajo Obligación Claro que sí Hombre Claro que sí Me ha faltado Hombre que sí Por la barranca Adiós Hasta luego Mari Carmen Hostia Adiós Perdón No Como perdón Hombre pues Una cosa es matarle Y otra cosa es esa putada Que le hemos hecho Madre mía Que lo hemos desintegrado Contra el suelo Este era el botón De tirarse Bueno No me intento No No Que quería acelerar El proceso Señor Señor Underhill Hemos venido a hacerle caso Sé que usted piensa Venido a romperle la casa Sé que usted piensa Que nadie le hace caso En esta agencia Pero no se preocupe Que nosotros sí ¿Dónde estáis? Vosotros vinisteis La última vez Me disteis un susto Tenéis que estar por aquí ¿No? No sé O sea Cuando me tiré Por allá abajo Apareciendo Sí Igual se Spawnean Solo si bajo Por ese pasillo Hostia Ahí está Lo de las esporas En plan No dos el gis Eso es lo que me destruye Ahí Es la primera vez Que tengo que destruir Tres para Ahí a la izquierda Hay otra cosa Ah bueno Igual son las paredes Ah Sí pues las paredes Hacen pochof Todo el mundo En esta En esta área Quiere salpicarte Así que no se ha matado Bueno pues ahora Todo el moho Sabe que estás aquí Toda China Sabe que has llegado Había gente Había francotiradores Que lo sé yo Pero desde aquí Los veías O los veías Desde la otra posición Bueno Si no Había uno Ya encima Yo que los veías Desde más abajo Pero es la equivocada Que no me explote Como me acerque Mirad Pero sabes Que tiene las paredes Como venitas Sí No sé si es parte del moho Recuerda que puedes volar Sí Es un poder que tienes Ah Ahí había De ahí salieron Desde aquí me suena Que estabas viendo todo Sí Es lo mismo Sí Ah Desde esa No es que me da la sensación De que la cámara Se recubría Como de esporas Y me ha confundido Un poco Pero ahí había otros La parte de abajo Es morada Y sabemos que el moho morado No lo puedes tocar Opa Madre Puede que si los matas Una vez No vuelven No nos mataron Ninguna vez No me acuerdo Mira hacia abajo Yo sé que daño Nos hicieron seguro Por eso nos fuimos Cuidado que eso Creo que es La entrada Lo que es el threshold Bueno claro Lo que tenemos que conseguir Para Underhill Esta parece buena Crece cerca del Rift Sí Tendría que poner Más emisiones Claro Claro Y ese es el Rift Por ahí vas a poder bajar O sea Vas a conseguir el poder De moverte por el Mo Violeta Oh Que de puta madre Sí Hombre Una ilusión Igual sí Por ahí sí Pues sí No pero ve volando Que puedes volar No sabía que me hacía daño ¿Qué? ¿Cómo no es que? Este no me hace daño Vamos a ver Vas volando hasta a mear Porque te hace ilusión Volar para todo Y en un momento En que estás rodeado De Mo Violeta Que potencia Quería comprobar Porque hay una puerta ahí No sabía si podía ir Claro Lo has hecho por la ciencia Yo creo que si bajas Pero el tema está en que Esto parece cubierto de mo Y no hace daño Y creía que era lo mismo Si bajas y vuelas Porque me parece que justo Delante de la puerta No hay nada Ni rojo Ni morado Que son las cosas Que hemos visto Seguro que te hacen daño Bien Uy, texto ¿Qué es? ¿Te has hecho lo de la odia? ¡Esta de picnic! Esta estaba en el panáutico Ah, es verdad Cesta de Bremen Como los músicos Bien Se debe almacener El objeto en una celda Con paneles de roca negra Pues todo como todos Mantener al estado De los animales De laboratorio Mientras no estén úsulos A ver Una sencilla cesta de miembro Forrada con tela No contiene comida Mejor El objeto produce un efecto hipnótico Sobre animales no humanos Que hace que se congreguen Pacíficamente en torno a él Todos los géneros Y todas las especies de animales Con los que se ha probado Han resultado ser susceptibles al efecto No parece afectar A los organismos monocelulares Anexos 6,97 Objeto trasladado a un bosque Situado al norte Para unas pruebas Los resultados Fueran contradictorios Ya que algunos de los animales Afectados mostraron Un comportamiento hiperagresivo Lamentablemente El experimento Tuvo como consecuencia Que hubo un concierto De animales La mar de raro Cualquier experimento futuro Deberá involucrar Animales menos peligrosos Y tendrá que haber Personal médico a la espera Vale, una pregunta ¿Por qué la llamamos Cesta de Bremen Y no Cesta de Amelín? Pues no sé Yo he estado convencido Que en algún lugar Del texto diría Y se pusieron a tocar O se pusieron uno Encima del otro Vino un burro Un perro Un gallo Y un gato Y hicieron un castell Pues podrían Podrían, sí, sí Para esto ¿Por qué? Bueno, está aquí Porque es aleatorio Y esto Ah, bueno, claro Ah, silla de mano Es verdad Silla de mano humana Pero silla de mano Yo pensaba que era tipo Un palanquín Putas artistas De verdad, eh Terrible Si quieres que te toque En el culo No sé, échate No digo algo El objeto debe permanecer Aislado y alejado De todos los objetos No seguros Bajo ningún concepto Debe usarse como asiento Estaba en el techo Así que es un poco complicado Una silla de plástico Con forma de mano humana Un diseño a los 60 La palma de la mano Forma de asiento Mientras que los dedos Son el respaldo Gracias El objeto afecta La fuerza de la gravedad Atrayendo y repeliendo Objetos cercanos Con una fuerza de También se ha observado Que los dedos cambian de posición Aunque el cambio Es demasiado rápido Por observarlo o filmarlo Es posible que el objeto Esté cambiando en forma En lugar de moverse El objeto solo muestra Estos efectos Donde la luna llega El análisis de diversas muestras Confirma que contiene Material genético humano Encontrado en un almacén En Albany Un equipo de soldados novatos Acompañados por un agente experimentado Había sido destacado Para la zona Para investigar rumores Y encontró el objeto La misión de recuperación Fue un éxito ¿La misión de recuperación Que llevaron a cabo El equipo de soldados O los que vinieron luego Porque estos dejaron de contactar? No lo sé También te digo Que si lo que hace la pobre mano Es hacer Y atraer objetos Hacia ella Pues tampoco está haciendo Nada terrible No, realmente No nos ha hecho nada Última vez el audio Creo Eso suena Ah ¿Qué es el audio? ¿Qué es el audio? ¿Los puedes controlar? Sí, creo que eso También lo vimos La última vez Igual son los dos Que venían Para darte el sustito Que venían Pues Pues Lo han conseguido Es su misión En la vida Y lo consiguen Cada vez De nada Por haceros cumplir Vuestro sueño De nada Por dar sentido A vuestra vida Mosa Cuidado ahora En salir Porque en cuanto Sales de Eso Si te fijas Un momento Si te subes Un momento En el escalón En cualquier escalón Donde sea seguro Ahí por ejemplo Y miras Y miras hacia el moho Creo que visualmente Todo lo que tiene Beta roja O ¿Ves que lo morado Siempre tiene Beta roja? Sí, sí, sí Creo que esas dos cosas Son las cosas Que te hacen daño El resto Todo lo que es verde Y tal Estamos bien Estamos bien Fuiste pobre señor Sí Es demasiado claro Porque ya no hay enemigos Estaba convencido Que volvían a traer Es que no me acuerdo Yo juraría que nos mataron La forma es un poco rara Pero igual no De todo Mira Baños Lo pone ahí arriba Resums Ah es verdad Que hay un No, que es recatarte De baños La forma de las cosas Si ves vetas rojas Me avisas Que yo no me he visto Vale Es como De cosas alteradas Por el gis Sabes que A ver Que hace Ah pues Vienen de dos en dos Parece Hostia No le va Pues sí Sí que la sabe El cerebro La tienen bien Bueno Bien Bien Es un concepto Decían Decían Que es un váter Sí Efectivamente Y una mano saliendo del váter Bueno Pues eso Pues no decíamos Que le echaban agua De otra dimensión A los váteres Ah sí Y efectivamente Un váteres Que crecen en váteres Pues muy bien Y váteres Que crecen en el váteres Realmente Qué asco Underhill Me debe una Por esto ¿Por qué te da más asco El váteres que crecen en el váteres Cariño mío Tesoro en mi corazón Que el señor Que estaba dado a vuelta De dentro para afuera Pong La verdad es que De cerca O igual es que Has mejorado un montón De stats Porque de cerca Parecen relativamente Manejables Porque estos no son Los Snikers Que eran lo que nos hicieron Oír Bueno Esto es un lío O sea Había también Creo unas escaleras Que subían Pero bueno Estaba comentando esto Que la forma del edificio Parece que hubiera sido O sea es que el gis Cuando altera algo Lo altera como Con grandes bloques De hormigón Aquí hay un montón De grandes bloques Igual está doblemente Jodido esto Con gis Y con moa Es igual Laboratorio 05 Si oyes música Avísame Porque esto tiene la pinta De cuando haga algo Van a salir mal Ah mira Los niños del portal No espera Si 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 Los 3 con kids Y cerca de televisores Una muestra por Underhill Se ha ido la luz O sea que luego tenemos que ver El 3 whole kids Ah si ahora Ahora lo vamos a ver Aquí En el sitio invadido por el moho En la oscuridad Bueno no Si eres masoquista Eres masoquista Yo te respeto tal cual Dolan estás aprendiendo un tono Esa era gente poseída por el moho Yo nunca Los dos primeros que han sabido ¿Seguro? Pues no seguro Lo miramos luego Vale Se fue Este es Dylan Claro Y el otro La otra es Jessie Hostia Mirale que riquiño Vas a crecer Para ser un adulto terrible De niño también No de niño A un pobre niño Si te educan como la mierda No es culpa Hostia que le va a pasar Esto no puede ser Tiene miedito Ah que se están moviendo Un building shift Se están cambiando cosas Nonononononononononoo Arreglao Arreglao El punto de control Los cambios del edificio ocurren al azar y sin aviso Pero con la tecnología puntera de la agencia Podemos estabilizar la casa inmemorial El niño está súper tranquilo Los empleados seguros Son empleados felices Algunos rituales permiten a los agentes recorrer la casa inmemorial Pero hay accidentes Risas, pero hay accidentes risas Agentes emparedados Oí que estuviste tres días atrapado en una habitación, Toffer Qué pena que no llevaras tu libro encima Ni comida Y recordad, niños Cuando sintáis que el suelo se desvía Ya es demasiado tarde No me ves, pero tengo la boca súper abierta Oye Best educadores, premio Nobel de la educación El niño ha estado terrorizado desde el minuto cero Eso para mí lo hacía menos terrorífico Es como en plan de, sí, Toffer Esta es la reacción correcta También te digo que No podía parar de pensar En quién coño decidió que era buena idea Coger una marioneta de esqueleto Arrancarle parte de la ropa Arrancarle parte de lo que es el relleno de todo Ponerle un peluquín rubio Y ponerle una carita de muñeca En plan, ¿sabes qué? El esqueleto con todo arrancado Me parece... ¿Sabes lo gracioso? Los subtítulos ponía Bones Sí Así que ese personaje tiene nombre Así que probablemente encontraremos un expediente Donde nos dirán ¿Por qué han considerado que era buena idea poner a ese personaje? Y va a ser la risa ¿Sabes qué te digo, Dylan? Esto es nuevo Espera, Dylan, hermano nuestro Nuestro hermano querido Que nos quiere demostrar que la agencia es terrible Porque nos quieres dar pruebas de que la agencia es mala Dylan, cariño, hemos visto los vídeos de marionetas que hacen ¿Crees que no sabemos que la agencia es terrible? Pues ya lo sabemos Es que, o sea Es que todo lo que encontremos a partir de ahora Es lluvia sobre mojado Ya sabemos que la agencia es el mal Y aún así le ayudamos ¿Qué dice eso de nosotros, Dylan? Explícalo Creo que esto es nuevo No Esto es lo de que vayas a un shelter y cosas así Pero me ha salido nuevo ahora Pues es como la primera cosa que encontramos Igual no lo hemos visto desde el principio To the closest shelter Ah, bueno, es que esto me está cambiando Bueno, da igual Ah, no, es Bones Ah, es verdad, es Bones Es que como era pequeña parecía Ah, pues igual luego sale el doctor Que también tiene una pinta cojonudísima Madre, sí, hostia Es que no reconocía dónde estaba su cara y sus ojos De hecho, está bien que lo hayas reconocido Porque yo pensaba que básicamente habían engurruñado un algo Y una caca, posiblemente, y le habían puesto un traje Y que no tenía ¿Tú crees que hicieron este vídeo? Porque un cambio de la casa le pilló a Dylan Y le dejó tres días atrapado en una... En una... A mí este vídeo lo que me da es indicios de que no es Dylan Pero... O sea, hasta este vídeo me convencía Pero este no parece que sea Dylan Ah, pues yo sigo pensando que es Dylan Pero bueno, que igual no Podemos tener teorías diferentes Pues bien Ah Ah ¿Cómo se llegaba aquí antes? Ah Bueno, antes de que el edificio entero cambiara, ¿quieres decir? Ah, bueno Espera, si gira un momento... ¿Venimos? ¿Venimos de ahí? Venimos de ahí Vale ¿Y ahí arriba? No se ve muy bien que hay Nada, igual es un sitio para esconderte de los... Sí, claro Muévete que va a explotar Ah, no ¡Ajá! Toma así, pequeño cabronías Súper escondido estaba esto, ¿eh? El techo son todos bloques de... No hay algo Hay una cosa... Bueno, ahora hay el cielo No creo El cielo no existe Sí Apóyate ahí un segundo Mira hacia aquel lado de la sala Hacia más allá, un poco más allá Ahí en el fondo Si miras hacia arriba Había una mesa ¿Ves arriba del todo? ¿Dónde da la luz? Hay como una mesa Tendríamos que llegar desde acá, digo Sí ¡Ay! Bueno, está Entonces vamos a por la puerta esa Vamos desde arriba Había un molde recién cerca de escaleras Y eso era una escalera Bueno, unas escaleras hemos encontrado también Ya, pero eso es una escalera Ah, aquí está Y cadáveres recientes Ah, claro, bueno, igual no era reciente Hay un punto concreto donde está Y lo veremos según investigamos Es que hemos encontrado un cadáver de un señor atrás Que he pensado Y este señor que está aquí Porque no se lo han comido ya los mohos Yo lo que quería es empezar desde abajo e ir subiendo Y vemos No parece válido No parece bien Y es que yo tampoco soy amigos en esta zona Pues ahí no había nada Qué raro, ¿no? Sí Bueno, saliendo de ahí acabas justo al lado del moho que acabamos de coger Así que igual está pensado para que entres aquí explorando Salgas y te lo encuentres El tacho de techo Tan, tan, todo bien Y... ¡Ah! ¡No te he encontrado! ¡Hola, Aris y Javi! Bien, ¿qué avisas? Igual lo he estado haciendo de este rapido en nuestro caso ¿Sabes lo que hemos hecho de los cadáveres recientes? Pues estos son cadáveres Me parecen recientes ¿Eso es luz? Es luz ¿Es una grieta en la pared? Ah, sí Sí, sí, sí ¿Qué pasa más loca? ¿Verdad? Bueno, a ver Primero, la mesa esa que has visto Vale ¿Verdad? ¿Eso es material de lectura? Sí Sí, es una silla que está en medio Procedimiento del globo ¡Esto lo hemos visto también! ¡Ser ilegal! Globo, que te mejores Get well soon Es verdad, estaba en contención Mantener el objeto lejos de los animales Al igual que el cesto Tío, ¿por qué los animales? Globo de Bremen No les dejáis ver nada Es necesario limpar la celda regularmente Retirando la sustancia negra exudada por el objeto Es necesario Todas las herramientas empleadas Además de la sustancia negra El sí Creo que ahí pone quemar O purificar con fuego El objeto es un globo decorativo De polietileno plateado Sí, te he dicho bien En su superficie está escrito el mensaje Get well soon En colores alegres Y rodeado de dibujos de corazones El globo tiene atado un lazo El objeto no ha dejado de flotar Tras un largo periodo de tiempo En consecuencia de la agencia Lo que indica que no depende del helio para flotar El objeto produce una sustancia oscura y pegosa Que gotea por el lazo Me gusta mucho porque hay algunos objetos de poder Que es en plan de Provoca que todo el mundo en 100 kilómetros a su alrededor Se quede completamente paralizado Y olvide el nombre de su madre Y hay otros que es en plan de Pues provoca una ligera molestia Huele un poco Cuando lo tocas te pica un dedo Ahora Pobre mesa, tío Esa estaba ahí aguantando Pues... ¿Y hacia la derecha has visto si hay algo arriba del todo? O sea, en aquel lado No aparece Vale, yo puedo saber Vale, a ver Ahí hay puerta ¡Ay! ¡Y hay moesos! ¡Hay moesos! ¿Cómo se los llama? ¿Un moeso? ¿Cómo los llamas tú? Hay otro moeso, lo has visto Es el moeso que has tirado Es el moeso que he tirado Hostia, pues parece vivísimo Está casi... Se le ve casi más loza, ¿no? Que cuando estaba muerto ¿Es música? Es música Es música, pues muy bien Pues eso sí que parece... ¿Y qué hacíais aquí, cariños míos? ¿Os mandó Underhill a hacer el cabra aquí? ¿Me pareció buena idea Underhill mandaros para acá? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pasillo ¿Pasillo es tú? Tomasín... 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 ¿Cuándo has venido aquí? O sea, están estos pobres siendo asesinados por gente del MOO y Tomasín pasando con una impresora en plan de bueno chicos, yo voy dejando esto aquí... A ver, es que el servicio técnico no tiene que encargarse de estas cosas... Es verdad, es verdad Los de IT vienen carregando la impresora y se van, es que no tienen por qué liarse con otras mierdas Efectivamente... No pueden estar a todo tampoco, esto es verdad Creo que había algo... Otra impresora... Tomasín escondiendo más impresoras, es lo que había... En ningún momento nos han dado dolores de por qué estas cosas existen, nosotros decimos lo de las impresoras, pero el juego no nos ha dicho nada Es verdad, nunca nos ha dicho nada el juego, es verdad, no está justificado Te has dejado un material de... Ah no, era en la radio Es nada, a ver Es un cadáver reciente Sí Ah, pues ya lo tengo todo Esta parece buena Oye, porque este señor se amo... Uy, sí Ya están las cinco muestras, me llevo un muerto Se las llevaré a Underhill, junto con este muerto que dijo de la televisión Se las llevaré a Underhill para que sepa... Ay, pero pobre señor, pero que ya está... Mírale, qué cara de susto lleva No, se las lleva a Underhill... Señora, este es uno de los que ha llevado para allá Se lo traigo para que sepa que le ha pasado Yo lo dejaría en el suelo y tampoco... bueno... Bueno... Y era para que notificaran a... Sus seres queridos y demás Tienes... Tienes pinta de haberme traído moho... No me acuerdo de su moho... ¿Qué pinta es esa señora? Pues no me gustaría tenerla, en general Creo que es que hueles Ah, bueno... Tengo las cinco, pero... Casi me las como El moho tiene ese efecto en algunas personas Probablemente sea porque no es moho Ni nada de esa dimensión Creo que el resultado de dos estructuras moleculares incompatibles en contacto Una de ellas dominante El resultado... No había dicho eso Lo llamo moho... Uongo... ¿Por qué se parece más a eso que a cualquier otra cosa? Excepto quizá a las bacterias Me recuerda a mi profe de biología Después de algo con más soldados de mi escolta te traía a uno, pero una voz me ha dicho que lo dejara No he visto a nadie Solo gente del moho En turritas Aunque... Así es... Esa gente del moho eran mis escoltas Me refiero a ellos como portadores Como muchos otros incautos han cedido ante su apetito No es nada de lo que debas preocuparte La píldora que voy a crear con estas muestras hará que el nivel inferior sea perfectamente seguro Nivel inferior de aquí Es más... Te inmunizará contra las esforas... Tóxicas del foso Empiezo a querer pedirle sus credenciales ¡Listo! Tampoco tardó mucho, ¿no? Tras tomarte la pastilla, ve y encuentra el origen del moho Solo así entenderemos cómo detenerlo Somos inmunes al moho Tómate una pastilla misteriosa porque una tía borde en traje protector te lo dice Voy en plan, Jessie Venga, pa'lanta Turritas, has nacido para este trabajo ¿Acaso esperabas que le envolveran queso? Hombre, pues no es el sabor, es el olor Este lugar apesta ahora Bien, esto significa que está funcionando Cuando pervuela más segura estarás Ahora ven, encuentra el origen Le ha hecho efecto de más inmediatamente También te digo, señor Underhill Cuando se le da una pastilla a un perrín Se le envuelve en queso ¿Somos menos que un perrín, acaso? ¿No merecemos la deferencia de darnos la pastilla envuelta en queso? Emily Pope Sí, todo esto es lo que nos preguntaba Creo que no, pero dale a Pope Y si vemos que... ¿Conoces a Emily Pope? Un poco Darling nos invitó a tomar un café Reunión de cerebros, lo llamó Tiene mucho talento y un gran futuro en la agencia, esto es nuevo O sea que no la soporta Se nota que falta un pero Pero cree demasiado en los ideales de la agencia Le da miedo actuar por cuenta propia Le falta escepticismo Hay que gusten a ver todo para ver la verdad Vale, baja, dale Me ha hecho gracia cuando Emily... Emily Turritas ha dicho lo de... Falta un pero porque ha cerrado un poco los ojos Ha mirado suspiciosamente Entonces, ¿trabajas para Darling? Si vamos a cingirnos a jerarquías anticuadas, pues sí Sin embargo, la diferencia entre nuestros campos de trabajo hace que no sea así Claro que Darling preferiría encontrar su propia solución al problema de hongos que hay Siempre haciéndose el héroe Recuérdame cómo acabaste trabajando aquí en la agencia para no Darling Bueno, como ya he dicho, me contrataron como asesora Un cargo temporal, ya ves No te he contado todo Trabajé temporalmente aquí al terminar la carrera Tras una década de investigaciones fascinantes y regulaciones de los umbrales La burocracia empezó a entorpecer mi labor Quería un cambio Algo más allá de lo simple académico ¿Y entonces llegó el moho? Hace cuatro meses Desde que me fui de la agencia no habían encontrado un sustituto mejor Darling y yo habíamos mantenido contacto en conferencias y tal Me llamó y reservó el vuelo Nunca he sabido decir que no, un hombre con una biosfera de tal Me fui a mitad del cuatrimestre, pero me da igual O sea que es profesora de puta madre, se le nota que sabe enseñar Eso explica así, que sabe enseñar de puta madre, ¿sabe? Sí, 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 sí Veo que el moho tiene efectos, como vamos a decir, originales Así es, hasta la gente es vulnerable Los hongos se expanden por la caja torácica, matándote Por suerte es necesario ingerirlos para infectarse No comer moho Vale Siempre hemos encenerado todos los cadáveres infectados, pero creo que hay una etapa más de crecimiento ¿Cómo era floración? No esperaba temer nunca la palabra floración, pero ok Pues creo que quiere decir que entre que se infectan y pasan a ser los cadáveres con moho andante Tienen una etapa crisálida en medio Que no es ni señor muerto, ni criatura monstruosa del moho Que igual son los snipers, igual los snipers son básicamente los adolescentes de esta situación Ese debe ser el foso que decía Underhill Oye, paseate por el lado Yo primero quiero ver si esta me duele o no ¡Ajá! ¡Victory! Madre mía, qué cantidad de poder has amasado en segundos Esto era un punto de control O sea, conseguimos el poder de volar y luego ya todo ha sido un descontrol No, no es un punto de control Era Una pregunta Creo que lo utilizan para establecer los rifts en el edificio y tal O sea, que siempre que vemos esto hay puntos de control ¿Por qué tírate? No lo sé, ¿quieres tírate? Puedes volar Es lo que hay que hacer, realmente Si te arrepientes puedes venir para arriba No, ahora que empiezo a bajar, ¿no? Yo no puedo controlar en qué dirección voy Pues estás perdido para siempre ¡Aaah! Muy bien Bueno, esto era un ascensor Bueno, pues hay un cadáver ahí Me me ha contado cuándo lo hemos visto No, no he visto a nadie ¡Nivel 9! Bueno ¿Habéis visto a alguien? No Me he traído un cadáver hasta medio camino, pero no, ya no he visto a nadie Pues ya no hay niveles nueves Supongo que estás jodido, compañero Sí, hay que avanzar hasta encontrar un punto de control Que igual es esto Hmm... Captain Ramsey, anotación 7.25 Anderhill no se ha mirado a nombrar al raro de cojones A buscar el motivo de estos brotes de verdura Te admito Huele de morbella Ah, coño, ¿ves? ¿Qué creías? ¿Que era un señor asomando la cabecita? No sabía que había provocado esto, es uno de los que explotan. ¿Iban cargados con esto? Madre mía. Este seguro que las grabadoras son más pequeñas y no especialmente modernas. Bueno, pero... Dios, cuanto más me adentro, peor duele. Ay, este pobre está comiendo moho. Deja de comer moho, ya está, ya has comido todo el moho que necesitabas. No comas más. Bueno, al menos estos no son como los explosivos que vienen de 15.000 en 15.000. Uy, este sí que es un... Hostia, la madre, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es? El juego cargando mal. A ver. Es muy gracioso cuando los tiras así, porque parece que están saltando. Susto malado. Parecía un moho fantasma o algo. Sí, eso habría sido un poco inquietante. No, ¿cómo es esto? A ver, más moho hay seguro. Sí, pues estamos oyendo el Totonk, Totonk. Sí. ¿Os gusta mi representación de la música de lucha, Totonk, Totonk? ¿Tienes el problema de que con una hostia no les quita suficiente vida para dejarlos en controlar? Es demasiado nivel tiene. ¿Hacéis mucho lo de twitchear antes de morir? Mira, un punto de control. Sí. No veo el punto. Igual te puedo acercarme más. O igual tenías que matar a estos bichos. Espera un momento, vuelvo a mirar. Hay más cosas. ¿Eso es un punto de control? Ah, claro, tienes que matarlos a todos. No, no, ya puedo. ¿Qué pasa? ¿Esos son maniquíes? No sé de qué es todo. A ver, ahí. Vale, pues esto es un punto de control. Sí, sí, sí. Es que no salía el punto, pero es que tenía que acercarme un poco más. Tomar, punto de control. Punto de control, tomado. Es un punto de control un poco la media. Oh, no sé qué es. No es un mismo. Captain Riders en situación 7.28. No, 6, 7. ¿Qué es contar? Da igual. Seguimos en el monbral este. Oli ha empezado a zamparse la verdura porque, ¿por qué? Su madre le decía que se comiera la verdura. Si comes mucha se te pone la piel, ¿verdad? Como Oli. ¡Eh, Oli! A ver, ¿qué has encontrado? Bueno, pues el Capitán Ramsai y Tutto Bene, ¿o qué? ¿Por qué había bonitines? Tomasín, joder. Yo creo que Tomasín está recurriendo a la guerra psicológica. En plan de, mira, yo voy a poner movidas. Lo siguiente que vamos a encontrar van a ser los tres holkits. O sea, toda una barrera de televisores con los tres holkits puestos para tapar una impresora. Lectura. Ay, eso son jaulas de ratones. Cesta de Bremen. El objeto captó la atención de la agencia tras varios informes según los cuales una familia habría sido atacada por animales durante un picnic en el Parque Nacional de Tup. La familia escapó del lugar llevando a la cesta. Según los testigos, la familia fue perseguida por las siguientes especies de animales. Muchas. Hornitorrincos, posiblemente. La familia terminó por abandonar la cesta, mientras que los animales permanecieron en torno a ella por un periodo indeterminado de tiempo. Los agentes recuperaron el objeto de la oficina de objetos perdidos del parque. ¿Cómo consiguen acercarse? No sé, igual llega un momento y se apaga. Ah, Tomasín ha puesto el documento para ver si van con el documento se distraen y no ven la impresora. Tomasín lo está intentando fuerte. Ahora podrías teleportarte al punto de control de arriba, al lado de Anderfee. Para. Para llegar al escalón este que había en la bajada. Ah, eso es verdad. Para moverse algo por aquí. Joder, más gente comiendo moho. Bueno, nada, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Un pacto. Un... Una tregua. En plan, dejarles que coman todo el moho que quieran, pobres, que es que solo quieren comerse el moho. No, es que creía que era un agujero, pero no. Debería que está... Bueno, dejarles comer todo el moho. Y que no nos disparen. No, pero no es nada, disparamos nosotros. Disparan esporas. Sí. O sea, en plan les decimos, oye, podéis comer todo el moho que os salga el coño y nos dejáis hacer a nosotros a nuestra bola. Y ya está. Claro que. Que disparen unos concretos, no todos. Bueno, pues ni nos disparéis ni nos peguéis. Nos dejáis hacer nuestras cosas a nuestra puta bola. Lo llamamos relación simbiótica y nos dejáis tranquilitos ya. Vale. ¡Hostia! Que ha sido... Ah, vale, sí. Un señor que estaba ahí, ¿sí? ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de decir, hacer el favor de no hacer esto. Comer el moho tranquilos, sentados y comerse el moho. Es que de verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces hay que repetir la misma cosa? ¿Ahora no está antes? Igual van despauneando así. ¿En qué estamos? En el subnivel del umbral activo. El problema es que no hay ninguno al lado de Underhill. Es el de arriba de investigación. Buf, vale. Esta ya la haremos otro día. Otro día la haremos, sí. De hecho, literalmente otro día, porque creo que vamos a dejar el capítulo aquí. Vale. Antes de... Yo asumo que es... Quédese por aquí. Que no distingo si es suelo o es moho. Yo tampoco. Pero creo que si fuera moho tendría alguna beta de otro color, ¿no? Ah, mira. Ahí se ve un poquillo. Sí, se ve el suelo. Vale, es por aquí. Pues sí, lo vamos a dejar aquí y la semana que viene seguiremos investigando el pozo del moho. Porque a Dylan, lo que es a Dylan, no le vamos a hacer ni puto caso. Ni puto caso. Que aquí veníamos más por ver si conseguiremos inmunidad al moho y ya la tenemos. Así que realmente podríamos pasar de Underhill. Bueno, pero ahora tengo... Bueno, la verdad es que también son bichos de nivel 9. Es verdad. No, 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 no. Bueno, pues ya veremos lo que hacemos ahora, venga. Hasta la próxima. Chao. Chao.